Porque no sé si los voy a volver a ver, la verdad. No me digas eso, ni qué vamos a hacer. Tenemos tantas cosas de planes, el Rekzuca, todo lo que hemos conseguido. Estamos tremendos. ¿Cómo vamos a irnos? ¿Te vas a ir? O sea, ¿cómo vas a irte para siempre? Es que no lo sé, no lo sé. No sé qué puede o qué va a pasar. Bueno, lo primero que necesito es sacar a toda la policía aquí del barrio. Que nadie de este barrio que no haya tocado un arma en su vida salga herido. Y solucionar, eso es lo que más me preocupa actualmente. ¿Y necesitáis algo para llevar eso a cargo? Hacerlo. Claro, necesitan lo que sea. Lo que sea. Hombres, munición, chaleco, arma. No, estamos extremadamente listos. Simplemente... ¿Se puede? Es un... Un... Oscila, Dios. ¿Vos a creer que no? No lo sabemos. Pero nos hemos preparado toda la vida para esto. Así que nosotros aquí vamos a darlo todo. Tremendo. La verdad es que... Mucha suerte con esto de ahora. Pero ahí después... O sea, os va... Sabéis que os va a caer la policía en cualquier momento. ¿Y qué? Es que... Exactamente. Pase lo que pase aquí... Y... A quien agarren luego... Tendrá que pagar... La condena. El problema es que si me agarran a mí, a Key o a alguien con muchos antecedentes... No volvemos a ver la luz del sol, digamos. En pocas palabras. No me la cuentes, Molly. ¿Qué mierda estás diciendo? O sea, puede ser la última... La última vez que nos veamos. Al menos sin... Sin rejas entremedia. ¿Qué? Igual si crees que me vas a ver atrás de una reja... Estás loco. ¿Money? En el cementerio nos vas a ver. Una vez. Antes de eso me va a ver 10 metros bajo tierra, ruso. No hay chance de que te vea atrás de una reja. Yo no soy un perro. Habís llegado hasta aquí. Siendo de los más grandes de esta ciudad. Por no decirlos más. Estáis ahora... Enfrentándoos a una de vuestras batallas. Que esto es cotidiano para vosotros. ¿Y qué mierda vais a caer por policías? ¡Fuck policías! Siempre lo dijisteis. A la mierda. A vosotros os va a matar la vida. Pero no un cop. Exactamente. Pero tampoco ese imbécil... O sea, tampoco un cop me va a poner a mí o alguno de los míos tras las rejas. Ah, chicos. Vais a acabar con esos mierdas. Y si luego seguís con ganas podemos... Centrarnos a hablar y... No sé. Despedirnos como Dios manda. Pero no me voy a despedir ahora porque confío plenamente que esta no es la última vez que te voy a ver. Ni a ti ni a ninguno de los chicos. No me puedo creer que... Todo esto. ¿Cómo que os vais? Y los récords van a seguir aquí activos. O sea, vas tú y Keiza y alguno de los chicos, pero... Los récords siguen. La idea es... Poco a poco que se vayan todos. Porque de una u otra manera... Tu cuello estará... Tendrá un precio. Ahí en esta ciudad, ¿entiendes? Poh. La mierda. Pero bueno, todo... Nada niega que podremos volver. Y con más millones. O... O de otra forma, quizás. Money. O quizás... Nunca no iremos, no sé. Que pase, la verdad. Que pase, Matiós. Es contradictorio que te lo diga porque tu punto nombre tiene money justamente, pero... Vos sabés que la plata... Que no sirve absolutamente para nada. Que lo importante son los lazos justamente y lo que hemos construido juntos. Y por eso mismo confío que... Lo van a hacer mierda la policía. Lo van a sacar de acá, se van a hacer respetar y van a defender el barrio. Sobre todo las personas que no tienen nada que ver con lo que dijiste. Es que no lo sé, no lo sé. No sé qué puede o qué va a pasar. Lo primero que necesito es sacar a toda la policía aquí del barrio. Que nadie de este fucking barrio que no haya tocado un arma en su vida salga herido. Y... Solucionar... Eso es lo que más me preocupa actualmente. Y necesitáis algo para llevar eso a cargo. Hacerlo. Que sea. No, no. Estamos... Estamos extremadamente listos. Simplemente... Es un... Un... Posible adiós. No lo sabemos. No tengo el arma recalcada. Pero nos hemos preparado toda la vida para esto. Así que nosotros aquí vamos a darlo todo. Tremendo. La verdad es que... La verdad es que... Mucha suerte con esto de ahora. Pero y después... O sea, os va... Sabéis que os va a caer la policía en cualquier momento. ¿Y qué? Es que... Exactamente. Pase lo que pase aquí... A quien agarren luego... Tendrá que pagar... La condena. El problema es que si me agarran a mí, a Kay... O a alguien con muchos antecedentes... No, no volvemos a ver la luz del sol, digamos. En pocas palabras. No me la cuentes, Moni. ¿Qué mierda estás diciendo? O sea, puede ser la última... La última vez que nos veamos. Al menos sin... Sin rejas entremedia. Yeah. Igual si crees que me vas a ver atrás de una reja... Estás loco. Moni. En el cementerio no vas a ver. Una vez. Antes de eso me va a ver 10 metros bajo tierra, ruso. No hay chance de que te vea atrás de una reja. Todo esto es loco, chicos. Habéis llegado hasta aquí. Habéis llegado hasta aquí. Siendo de los más grandes de esta ciudad, por no decirlos más. Estáis ahora... Enfrentándoos a una de vuestras batallas... Que esto es cotidiano para vosotros. ¿Y qué mierda vais a caer por policías? ¡Fuck policías! Siempre lo dijisteis. ¡A la mierda! A vosotros os va a matar la vida. Pero no un cop. Exactamente. Pero tampoco ese imbécil... O sea, tampoco un cop me va a poner a mí o alguno de los míos tras la reja. Ah, chicos. Vais a acabar con esos mierdas. Y si luego seguís con ganas, podemos... Centrarnos a hablar y... No sé. Despedirnos como Dios manda. Pero no me voy a despedir ahora... Porque confío plenamente que esta no es la última vez que te voy a ver. Ni a ti, ni a ninguno de los chicos. No me puedo creer. No me puedo creer que... Todo esto. ¿Cómo que os vais? Y los récords van a seguir aquí activos. O sea, vas tú y Keiza y alguno de los chicos, pero... Los récords siguen. La idea es... Poco a poco que se vayan todos. Porque de una u otra manera... Tu cuello estará... Tendrá un precio. Ahí en esta ciudad, ¿entiendes? La mierda. Pero bueno, nada niega que podamos volver. Y con más millones. O... O de otra forma, quizás. O quizás... Nunca no iremos, no sé. Que pase, la verdad. Paso, Matíos. Es contradictorio que te lo diga, porque tu justo nombre tiene Moni en... Justamente, pero... Vos sabés que la plata va y viene. Y que no sirve absolutamente para nada. Lo importante son los lazos, justamente. Y lo que hemos construido juntos. Y por eso mismo confío que... Lo van a hacer mierda la policía. Lo van a sacar de acá. Se van a hacer respetar y van a defender el barrio. De todo, las personas que tienen nada que ver. Pero después de esto, dame tu palabra. Para que... No vamos a juntar. Y hoy día va a ser una buena despedida. Si necesitan que vaya yo, al impulso. Bueno, porque quiera tu chico que quiera ir. A ver que el camino es un coordinado. Necesita que vaya a Colombia a matar a... A su contra un micrante, el maravilloso. Lo que voy a hacer. Agradezco esa mierda. Y te doy mi palabra y la de todos los récords. Vamos a hacer todo lo posible y todo lo que esté en nuestro alcance. En el caso que nos vayamos a algún lugar o alguna mierda... Podríamos tener una charla y despedirnos con cada uno. No solo con la CMK, sino con cada uno como se lo merece, la verdad. Sí. Igual nos vamos a seguir viendo, seguro. Iremos para allí, lo que sea. O acá tenés un hogar. Pero no... No puedo creerlo, money. La verdad. Cuesta. No sé, pensar que voy a pasar por estos barrios y... No vais a estar vosotros. No sé, no tenemos igual a la cosa. Esa ciudad no va a ser la misma.